¡Mira! ¡Y enfocaos con tu dinero! ¡Machame de loquero! ¡Despiden la cosa! ¡Gumilla! ¡Y todo lo hacen con tu dinero! ¿Me estás grabando? ¡Tú a él! Ya, pero es que a mí me estás grabando. A mí no me puedo grabar, ¿vale? Pues te pones para yo, porque no te... ¡Fontrao! ¡Aposa! ¡A tus trabajadoras y trabajadoras! ¿Y por qué? Ante cualquier intento de necesitar nuestros derechos, criminaliza la actividad sindical. A ver, soy uno que... ¡Fontrao! criminaliza la actividad sindical. Y fama aísla y castiga a aquellos y aquellas que la realizan. ¡Fontrao! actemoriza para disuadir a los demás compañeros y compañeras para ver si... ¡Noblar que se una para la lucha! ¡Fontrao! persigue y destituye a los que presentan la más mínima resiliencia para dependerse de los derechos que legítimamente le corresponden. Con caos manipula, ha venido bien, con caos manipula los datos, el sistema retributivo para pagarnos cada día menos y hacernos trabajar más. Y por supuesto para justificar les pido. Con caos presiona a sus empleados y empleadas para provocar dimisiones, evitando lo costoso de pagar un despido. ¡Es con caos! ¡La cosa y despide! ¡Es con caos! ¡La cosa y despide! ¡Es con caos! ¡La cosa y despide! ¡Vamos a caos! ¡Gracias! ¡La cosa y despide! Gracias.